Cuando paso por tu casa me quedo a los pelos largos Pa' que no diga a tu mamá que a la mejor estoy calmo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito a los gasotines Pa' que no diga a tu mamá que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito a los gasotines Pa' que no diga a tu mamá que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito a los gasotines Pa' que no diga a tu mamá que me quito a los gasotines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito a los gasotines Cuando paso por tu casa me quito a los gasotines Cuando paso por tu casa me quito a los gasotines Pa' que no diga a tu mamá que me quito a los gasotines Con las verdes limonadas, con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito a los gasotines Pa' que no diga a tu mamá que a la mejor estoy calvo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito a los gasotines Pa' que no diga a tu mamá que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito a los gasotines Pa' que no diga a tu mamá que me rugen los gasotines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor